Hay personas que están haciendo cosas solo porque alguien le dice haga esto Entonces cuando usted se pone a hacer cosas porque alguien le dice que lo haga Sin usted tener el debido conocimiento, entendimiento y la comprensión Por la cual usted debe hacer eso Usted puede mantenerse haciéndolo por un tiempo Por un tiempo O lo hace solo cuando usted busca agradar a aquel que le está diciendo que lo haga Pero el hecho de comprender por qué tú tienes que hacer lo que te están mandando a hacer O lo que te están instruyendo a hacer Comprenderlo hace que tu acción tenga sentido Y hace que tú la puedas hacer aun cuando la persona que te dijo que la hagas no esté ahí Porque ya tú comprendiste no solo que debes hacerlo Sino la razón por la que debes hacerlo Yo quiero animar a todo el que escucha hoy este mensaje A que por favor se eduque Escuchen en qué dirección Aprenda el porqué de las cosas Trabaje su comprensión del porqué Trabaje el fondo Trabaje la sustancia de la acción Eso va a hacer que en ti se afirme lo que tú tienes que hacer O que tú a pesar de que alguien te está diciendo que hagas algo Por el hecho de tú comprender el fondo de eso Tú digas eso no es algo correcto O sea que yo no solo puedo estar haciendo lo que cualquiera me dice Háblale así No espérate déjame entender Déjame comprender Cuáles serían las consecuencias de yo hablar así Ve allí Espérate déjame entender Déjame comprender qué es el allí Qué es lo que yo voy a buscar allí Por favor trabajemos la comprensión Repito Escúcheme Es más le voy a decir Es importante que nosotros memoricemos versículos Pero hay personas que pueden recitar versículos que no comprenden Usted ve Entonces yo no te estoy mandando solo a recitar versículos Ni a aprenderte versículos de memoria No Es que aprendas el fondo El sentido Que tengas la comprensión Hay cosas que cuando tú las estudias Dios al ver tu disposición a comprenderlas Él va a abrir tu espíritu Él te las va a revelar Él se las va a mostrar a tu espíritu De modo que se quede plasmado en ti Hay principios Que a nosotros nos enseñaron Mientras nos estaban criando Y hay personas ya adultas Muy mayor de edad Que se mantienen en esos principios Porque fue que no solamente se le dijo No robes O mira Ten cuidado Honra a las personas mayores No es solamente que se le dijo Es que se le modeló Se le modeló Esa conducta Ese principio Y además con el tiempo La persona que fue instruida En esa dirección También pudo ver el fruto De llevar a cabo esa acción En esta mañana Yo quiero comenzar animando A esta iglesia Diciéndole No solo leas la Biblia Estúdiala Busca lo que Dios quiere comunicarte A través de ella Hay palabra de Dios para ti En la Biblia La Biblia es manual de vida Para todo el que quiere agradar a Dios La Biblia es nuestra guía Es nuestro mapa Escúchame iglesia 66 libros En los que no hay desperdicio 39 en el Antiguo Testamento 27 en el Nuevo Dios Hablándonos de diversas formas Y precisamente En esta mañana Yo meditaba en un tiempo de mi vida En el que Dios Me hizo un requerimiento Y yo decía Dios ¿Por qué tú me estás pidiendo esto? No es porque yo no se lo quería dar Es que yo quería comprender Algunas cosas Y hablo de un momento de mi vida Donde literalmente Dios me dijo Yo lo quiero absolutamente Todo de ti Dios me habló así Yo dije Dios Padre Yo siento que ya Yo te estoy dando algunas cosas Y claro que no te voy a negar nada Porque reconozco Que todo Absolutamente Todo lo que tengo Fuiste tú Que me lo diste Número uno Dios no te pide algo Que Él no te haya dado primero Absolutamente Todo lo que nosotros tenemos Todo Procede de Dios Hay personas Que cuando Dios les dice Yo quiero que me sirvas Con tu vida Ellos sienten Como que le están dando A Dios algo Déjame aclararte Tú no le das A Dios Vida Que Él no te haya dado A ti primero Escucha por qué Porque Él te hizo Él te hizo La Biblia dice Reconozcan Que el Señor Es Dios Que Él Los hizo Él me hizo La razón Por la que yo puedo Hoy estar aquí Frente a todos ustedes Es porque A mí Dios Me hizo Yo no pagué Para existir Él me creó Por su voluntad Él me hizo La razón Por la que yo No fui una abortiva En el vientre De mi madre Es porque Dios me cuidó Él hizo Que yo naciera La razón Por la que yo Cuando me enfermé Siendo una niña No morí Es porque Dios me preservó Para que yo viviera Así que Dios Cuando me dice Yesenia Quiero tu tiempo Él no me está diciendo El tiempo tuyo Que es propiedad tuya No el que yo te di El que yo designé Para ti La vida que yo te di Los talentos Que yo te di Todo lo que yo te di Ahora quiero Que lo dediques a mí Para mucha gente Esto resulta ser Una ofensa Para mucha gente Esto resulta ser Un requerimiento Religioso Y yo siento Que una de las Fortalezas mentales Más fuertes Que el enemigo Ha levantado Sobre mucha gente Es Que darle a Dios La vida Es un acto De religiosidad Porque al enemigo Le conviene Que tú creas así Eso te va a cerrar Eso va a hacer Que tú te Enfoques En muchísimas cosas Menos en quien Te dio la vida Así que al enemigo Le interesa Que tú Alimentes la fortaleza De Es muy religioso Tú estar Solamente Dedicado a Dios Pero el cielo Dice En el momento Que te dedicas Solo a Dios La tierra La tierra completa Se tiene Aleluya Que someter A ti Y ojalá Que usted Entienda El que anda Bajo los lineamientos Del cielo Es gobierno De Dios En la tierra Dios quiere Gente que ande Bajo los lineamientos Del cielo Para ponerlos A gobernar En la tierra Y hay gente Que quizás No tienen Muchas de las cosas Que otros tienen Pero son gobierno En la tierra Supe De una joven En un campo Que cayó Bajo el efecto De no sé Qué cosa No sé cómo Le abrió brechas Al diablo Si por un juego O si por algo Que se puso a hacer Con otras personas Pero dice Que ella Se le manifestaron Unos demonios Y que la familia No era cristiana Pero en la Comunidad Había un hombre De Dios Lleno del poder Y de la autoridad De Dios Y que cuando alguien Un vecino Le dijo a la mamá De la niña Llamen al evangélico Que vive allá Que él va a venir El demonio habló Y dijo A ese no lo llamen Que desde que ese Llegue Me va a sacar Esa es autoridad Aquí Esa es la autoridad De Dios aquí Dime si el reino De las tinieblas Sabe que en tu comunidad Hay una autoridad De Dios Dime si sabe Que en tu casa Hay una autoridad De Dios Para poder ser Autoridad de Dios En la tierra Necesitamos andar Bajo los lineamientos Del cielo Y el enemigo Sabe Quienes son Esa gente Se sabe No te estoy hablando De gente Que solo viene A la iglesia Te estoy hablando De gente Que dice Yo voy a agradar A Dios No importa Lo que me cueste Esa gente El enemigo Las quiere enredar Las quiere envolver Porque cuando Se llenan De la presencia De Dios No tienen Ni que hablar Ni que hablar mucho Ellos entran A un lugar Y el diablo Sabe que tiene Que huir Y si usted Está preparado Para ver al enemigo Huyendo de su casa Dele un mejor Aplauso Al Señor De ahí Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Escúcheme algo En ese tiempo Que yo le dije Dios Revelame tu palabra Porque el Señor Me llevó A la Biblia Y me hizo ver Algunos hombres Señores Miren Escuchen esto Algunos hombres En la Biblia Que Fueron referencia Oiga porque Fueron referencia Porque ellos No escatimaron Dar a Dios Lo que Dios Les pidió Fueron referencia Estos personajes Porque no Escatimaron Dar a Dios Lo que Dios Les pidió Número uno Abraham Escuche por favor Escúcheme Abraham tenía Otro hijo Llamado Ismael Cierto Tenía otro hijo El primogénito De Abraham No fue Isaac Fue Ismael Pero cuando el Señor Le habló a Abraham Le dijo Dame a tu único Entonces yo Duré mucho Para entender esto Porque Realmente Isaac No era el único Pero Dios Dijo Dame a tu único Y yo dije Pero como el único Si ya tenía Ismael Escucha lo que pasa Cuando el Señor Le dice a Abraham Dame a tu único También le añade Al que tú amas Entonces Que es lo que Nos está diciendo La Biblia Que en el nivel Que Abraham Tenía A Isaac No tenía A Ismael Dios Dios le pudo Haber pedido A Ismael Pero no Le pidió A Isaac Y literalmente Dice Dame a tu único Usted lo puede leer Luego dice Al que tú amas Le dijo Yo sé En el renglón Que tú tienes A Isaac Y dentro de ese renglón Tú no tienes A Ismael Yo quiero Al que tú amas Por favor veamos Que número uno Le pudo pedir Solo A Ismael Y decir Dame a tu primogénito No fue así Dame al que tú amas Dame al que amas Y cuando yo voy a ver esto Y veo la manera Como Abraham Dice la palabra En albardó su asna Tomó al que amaba Y lo puso Sobre el asna Señores Si usted va a entregar Algo que usted Ama tanto Para usted poder Entregar algo Que se ama Tanto Debe ser por algo Que se ame más Porque no es verdad Que yo voy a dar Lo que amo Tanto Si no es por algo Que ame más Por ejemplo Las madres Hablo de madres Con sentido correcto Que están aquí Todos nosotros Sabemos Que para nosotros La vida es muy valiosa La vida es súper valiosa Claro está Pero para una madre Con sentido correcto Yo estoy segura Que no me equivoco Hablándole ahora A las madres Yo creo que hay madres Aquí que no pensarían Dos veces Para dar su vida misma Por un hijo ¿Por qué? Porque la madre Sería capaz De dar su vida Por un hijo Y no digo Que no haya padres Que lo hacen Lo que pasa Es que la Biblia dice Se olvidará La madre De lo que dio a luz Para dejar De compadecerse De su vientre No Ella no va A dejar De compadecerse Del fruto De su vientre Pero si Ella olvida Que olvide ella Yo no Pero aquí estamos Hablando No solo De un Dios Que nos da Sino un Dios Que nos demanda Y no que nos demanda Lo que nos sobra Sino lo que tú amas Lo que tú amas Pero ven acá Tú no conoces a Ismael Lo conozco Pero no quiero a Ismael ¿Por qué? No es porque Ismael No pueda ser Lo que pasa es que Él no está en primer lugar Para ti Y para tú poderme Demostrar cuánto me amas Yo siempre me paro A la par De lo que tú más amas Para ver Que pesa más Ustedes han visto Las balanzas Que hay en muchas Que establece Que simboliza La justicia ¿La han visto? Hay dos balanzas Entonces Dios lo que hace Es que pone En una parte de la balanza Lo que tú amas Y luego Él te dice Yo estoy aquí Ahora dime ¿Dónde tú me vas a poner a mí? Déjame ver Qué pesa más En tu vida Qué pesa más Hoy el Señor Viene a decirte A mí no me des migajas Que eso no es lo que Yo te he dado a ti Todo lo que tú tienes Y todo lo que eres Es por mí Así que yo no quiero migajas De nadie Dice el Señor En este año 2024 Quiero gente Que me ame Quiero gente Que aprenda A ponerme a mí Como prioridad En primer lugar Quiero gente Que me honre Con su vida Gente que me honre Con su vida Dame a Isaac Al que tú Amas Pero Abraham Es solamente Uno de esos hombres Luego yo voy A la Biblia Y definitivamente Captó Mi corazón Completamente Este pasaje Que yo sé Que muchas veces Hemos leído Pero escuche Lo que dice La TLA Abel confió En Dios Y por eso Le ofreció Un sacrificio Mejor Que el de Caín Observe Como dice La Biblia Abel Confió En Dios Y por eso Le ofreció A Dios Un sacrificio Mejor Que el de Caín Número Uno Mi confianza En Dios Se expresa A través De lo que Yo le entrego A Dios Hay gente Que no le está Entregando A Dios Lo mejor Porque duda De que Dios Pueda tener El control Luego de que Tú te desprendes De lo mejor Yo siento La gloria De mi Padre Déjeme Para que usted Reciba paz Decirle Que yo no estoy Hablando de dinero Aquí nada más Estoy hablando De ti Estoy hablando De lo que tú eres Te estoy diciendo Que Dios Está esperando Que se levante Gente en la tierra Que no lo quiera Utilizar Sino que quieran Ser utilizados Por él Si ese es el aplauso Dáselo mejor A tu padre Dáselo mejor A tu padre Abel Confió En Dios Por eso Dio una ofrenda Mejor que la que Dio su hermano Caín Confió Por eso Dio Confió Por eso Dio El Señor No quiere gente Que diga Yo te amo Dios Quiere gente Que cuando él Le diga Dame a tu Isaac Ellos digan Voy a enalbardar El asno Ven Isaac Que te voy a sacrificar Eso es lo que Dios Quiere Dios no quiere gente Que digan Yo confío en Dios Sino que digan Porque confío en Dios Me voy a desprender De lo que sea Que Dios me esté pidiendo Para que el Señor Sepa Cuanto yo confío En Dios Dios no va a hacer Que alguien Que le da Lo mejor Quede mal Puede parecer Que todo se queda Vacío Que todo se queda Perdido A veces Dios Va a esperar Que se termine Todo Para entonces Sacar la cara Por ti Y decir Por cuanto Me has sido fiel Ahora llegó Mi turno De demostrarte A ti Lo que yo hago Por alguien Que se atreve A darme Lo mejor A mí Ay yo siento A mi padre Ay yo siento A mi padre Aleluya Aleluya Diga conmigo Aleluya Por confiar En Dios Abel dio Lo mejor Confía En Dios Van a llegar Cosas A hacer Un atentado En contra De lo que tú Te has dispuesto A darle A Dios Va a haber gente De tu casa Que no lo va a entender Va a haber Un reverso Interno A ti Que te va a decir Pero será necesario Que tú estés siempre ahí Será necesario Que tú sirvas así Será necesario Que tú entregues Esto que des allí Dice el Señor No cuestiones Lo que tú me prometiste No cuestiones Lo que yo te hablé Por medio De mi santo espíritu Dándote a entender Lo que quiero Que hagas En este tiempo No lo cuestiones No te pongas A buscar opiniones De gente Que no tienen Esa revelación Te van a confundir Te van a confundir Van a decir No es necesario Si Dios te habló Si Dios Mira Si Dios ya te habló Sigue la instrucción Que Dios te dio Y no te dejes confundir Iglesia Si ese es el aplauso Dáselo mejor Al Señor Estoy peleando Hoy en esta mañana Escucha por qué Porque así Me lo revela El espíritu Estoy peleando Para derribarle Al diablo El argumento Que puso En tu cabeza Porque usó A quien sea No es necesario Estar tan metido En la iglesia No es necesario Estar tan religioso Que el Señor Desarme Todo argumento Del diablo Que está Enfriando Que está Desviando Que está Confundiendo Aquellos Que ya tienen Una instrucción De parte de Dios Protege la instrucción Que Dios te dio Cuando Dios Te ve a ti Aún en tu proceso En tu prueba Pero haciendo Lo que Él te mandó A hacer Tú pones Una demanda En el cielo El cielo Te observa Y dice Míralo ahí Míralo ahí No está siendo fácil Pero está haciendo Lo que yo le dije Que tenía que hacer Míralo ahí Está bajo presión Pero aún bajo presión Está obedeciendo A lo que yo le instruí Hay gente Que tienen al diablo Bajo presión No es decir Que tú estás bajo presión Es que tú tienes El infierno Bajo presión Y yo quiero Que tú le digas Ahora mismo Dile Al que te queda al lado Dile No te devuelvas No dile con autoridad Dile Cuidado si te devuelves Dile Tu bendición Está más cerca De lo que parece Dile No te devuelvas Dale fuerte Es ya Ay, 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 ay Siento a Dios El libro de Romanos En el capítulo 12 Verso 1 Dicen Entonces hermanos Les pido Que respondan A la gran bondad Que Dios nos ha mostrado Tú tienes Que oírlo Ahora Pablo Escribe a los romanos Y dice Romanos 12 1 Para la gente Que anota Entonces Hermanos Les pido Oigan el término De la versión PDT Que respondan A la gran bondad Que Dios ha mostrado O sea O sea Que lo que yo hago Dándole lo mejor Amor a Dios Es una respuesta Es una respuesta Ay, ay, ay Que bello Vamos a llevarlo Aquí Vamos a aterrizarlo Ustedes han oído De personas Que se les rompe El corazón Porque dicen Yo amo Y no soy correspondido ¿Quiénes han oído Algo así? O Aquel está enamorado Solo Usted se enamoró Solo Porque usted está Enamorado de alguien Que no está Enamorado de usted Es así, ¿verdad? Es así O yo amo Y yo siento Que tú no me amas En el nivel Que yo te amo ¿Y por qué? Porque tú no me tratas Como yo te trato Porque tú no me das Lo que yo te doy Porque tú no estás Ahí como yo estoy Un amor No correspondido Cuando nosotros Estamos en una relación De amor No correspondido Eso duele Discúlpeme Eso duele Perdóneme Eso duele Lo que pasa Es que nosotros Solamente lo vemos Ay, el otro No me corresponde Me ama menos Yo soy la que amo más El otro ¿Y cuándo se trata De Dios? ¿Y cuándo Dios Te ama más A ti Y tú no le correspondes? Señores Miren Perdónenme Dios es una persona Dejate de estar Pensando en Dios Como que No, no Dios es una persona Él siente Tiene sentimientos Tiene sentimientos Y tú sabes Que te ama más De lo que tú Te amas Te amó Incluso cuando Tú no merecías Ser amado Ay, nos amó Cuando no merecíamos Ser amados Tiene sentimientos Tiene sentimientos